Miss Universo 2015 es Colombia. Yo voy a asumir la responsabilidad por esto. Fue mi error. Está impreso en la tarjeta. Es un error terrible, pero les puedo mostrar aquí mismo. Miss Universo 2015 es Filipinas. Sí, sí soy. Lo que pasa es que a usted le falta lentes oficial. ¡Qué buen detalle! ¡Qué belleza de momento! Por favor. ¡Gran momento de comedia! Además los lentes tienen una prescripción bastante alta. Y en el momento de más nervios de todo el concurso. ¡Aquí vamos! ¿Sabes qué parejo? Ya estuvo bien. ¡Tome!